Sección 1 del Caballero Carmelo Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regan, el Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar Pinto. Sección 1 Un día después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo al cuello que agitaba el viento, sanpedrano pechón de sedosa cabellera negra y henchida alforja, que picaba escuelas en dirección a la casa. Reconocímoslo. Era el hermano mayor que años corridos volvía. Salimos atropelladamente gritando. ¡Roberto! ¡Roberto! Entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo, y descendió en los de todos nosotros. ¡Cómo se regocijaba mi madre! Tocábalo, acariciaba su tostada piel, encontrábalo viejo, triste, delgado. Con su ropa empolvada aún, Roberto recorría las habitaciones rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia, y llegó al jardín. ¿Y la higuerilla? Dijo. Buscaba entristecido aquel árbol cuya semilla sembrara él mismo antes de partir. Reímos todos. ¿Bajo la higuerilla estás? El árbol había crecido y se mecía armoniosamente con la brisa marina. Tocóle mi hermano. Limpió cariñosamente las hojas que le rozaban la cara. Y luego volvimos al comedor. Sobre la mesa estaba la alforja rebosante. Sacaba él uno a uno los objetos que traía, y los iba entregando a cada uno de nosotros. ¡Qué cosas tan ricas! ¿Por dónde había viajado? Esos frescos y blancos, envueltos por la cintura con paja de cebada, de la quebrada de humay, chancacas hechas con cocos, nueces, maní y almendras, frijoles colados, en sus redondas calabacitas, pintadas encima con un rectángulo del propio dulce, que indicaba la tapa de chincha baja. Biscochuelas en sus cajas de papel, de yema de huevo y harina de papas, leves, esponjosos, amarillos y dulces. Santitos de piedra de huamanga, tallados en la feria serrana, cajas de manjar blanco, tejas rellenas y una traba de gallo con los colores blanco y rojo. Todos recibíamos el obsequio, y él iba diciendo al entregárnoslo, para mamá, para Rosa, para Jesús, para Héctor, y para papá le interrogamos cuando termina. Nada. ¿Cómo? ¿Nada para papá? Sonrió el amado, llamó al sirviente y le dijo, el Carmelo. A poco volvió este con una jaula y sacó de ella un gallo, que ya libre estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentoriamente. ¡Cocoroco! Para papá, dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar, como una sombra alada y triste. El Caballero Carmelo Fin de sección 1 Grabado por Kendall Riggans Sección 2 de El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar Pinta Esta grabación de Libby Box está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans Amanecí en pisco alegremente, a la agonía de las sombras nocturnas en el frescor del alma, en el radiante despertar del día, sentíamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el café para papá. Marchábase éste a la oficina, despertaba ella a la criada, chirriaba en la puerta de la calle con sus mohosos gosnes, oíase el canto del gallo que era contestado a intervalos por todos los de la vecindad, sentíase al ruido del mar, el frescor de la mañana, la alegría sana de la vida. Después, mi madre venía a nosotros, nos hacía rezar, arrodillados en la cama con nuestras blancas camisas de dormir. Vestíamos luego, y al concluir nuestro tocado, se anunciaba a lo lejos la voz del panadero. Llegaba éste a la puerta y saludaba. Era un viejo dulce y bueno, y hacía muchos años, al decir de mi madre, que llegaba todos los días a la misma hora, con el pan calientito, y apetitoso, montado en su burro, detrás de los dos capachos de acero, repletos de toda clase de pan, cogazas, pan francés, pan de mantecado, rosquillas. Mi madre escogía el que habíamos de tomar, y mi hermana Jesús lo recibía en el cesto. Marchabas el viejo, y nosotros, dejando la provisión sobre la mesa del comedor, cubierta de hula y brillante, íbamos a dar de comer a los animales. Cogíamos las mazorcas de apretados dientes, las desgranábamos en un cesto, y entrábamos al corral donde los animales nos rodeaban. Volaban las palomas, picoteabanse las gallinas por el grano, y entre ellas, descabuchíanse los conejos. Después de su frugal comida, hacían un grupo alrededor nuestro. Venía hasta nosotros la cabra, refregando su cabeza en nuestras piernas. Piaban los pollitos, tímidamente se acercaban los conejos blancos, con sus largas orejas, sus redondos ojos brillantes, y su boca de niña presumida. Los patitos, recién sacados, amarillos como yema de huevo, trepaban en un panzo de agua. Cantaba desde su rincón entrabado el carmel, y el pavo, siempre orgulloso, alaraquero y antipático, hacía por desteñardo, mientras los patos, balanceándose como dueñas gordas, hacían por lo bajo comentarios sobre la actitud poco gentil del petulante. Aquel día, mientras contemplábamos en los excretos animales, escapóse del corral el pelado, un pollón sin plumas que parecía uno de aquellos jóvenes de diecisiete años, flacos y golosos. Pero el pelado, a más de eso, era pendenciero y escandaloso. Y aquel día, mientras la paz era en el corral, y los otros comían el modesto grano, él, en pos de mejores piandas, había se encaramado en la mesa del comedor, y roto varias piezas en nuestra limitada vajilla. En el almuerzo, tratóse de suprimirlo, y cuando mi padre supo de sus fechorías, dijo pausadamente, nos lo comeremos el domingo. Defendiólo mi tercer hermano, Amphiloquia, su poseedor suplicante y lloroso, dijo que era un gallo que haría crías espléndidas. Agregó que desde que había llegado el carmelo, todos miraban mal al pelado, que antes era la esperanza del corral, y el único que mantenía la aristocracia de la afición y de la sangre fina. ¿Cómo no matan? decía en su defensa del gallo, a los patos, que no hacen nada más que ensuciar el agua, ni al cabrito, que el otro día aplastó un pollo, ni al puerco, que todo el odio solo sabe comer y gritar, ni a las palomas, que traen la mala suerte. Se adujo a razones. El cabrito era un bello animal, de suave piel, alegre, simpático, inquieto, cuyos cuernos apenas apuntaban. Además, no estaba comprobado que hubiera muerto al pollo. El puerco mafleturo había sido criado en casa desde pequeño, y las palomas, con sus alas de abanico, eran la nota blanca. Subíanse a la cornisa a convertir en voz baja, hacían sus nidos con amoroso cuidado, y se sacaban del maíz de embuche para darlo a sus polluelos. El pobre pelado estaba condenado. Mis hermanos pidieron que se le perdonase, pero las alturas eran valiosas, y el infeliz solo tenía un abogado, mi hermano y su señor, de poca influencia. Viendo ya perdida su defensa, y estando la audiencia al final, pues iban a partir la sandía, inclinó la cabeza. Dos gruesas lágrimas cayeron sobre el plato, como un sacrificio, y un sollozo se ahogó en su garganta. Callamos todos. Levantóse mi madre, acercó a su muchacho, lo besó en la frente y le dijo, No llores, no nos lo comeremos. Fin de sección 2 Grabado por Kendall Riggans Sección 3 de El Caballero Carmelo de Abrambaldelomar Pinto Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans Quien sale de Pisco, de la plazuela sin nombre, salitrosa y tranquila, vecina a la estación y torna por la calle del castillo, que hacia el sur se alarga, encuentra al terminar una plazuela pequeña, donde quemaban a Judas el domingo de Pascua de Resurrección. Desolado lugar en cuya arena verdeguean a trechos las malvas silvestres. Al lado del poniente, en vez de casas, extiende el mar su manto verde, cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla. Termina en ella el puerto, y siguiendo hacia el sur, se va por estrecho y arenoso camino, teniendo a diestra el mar y a izquierda mano angostísima faja, hora fértil, hora infecunda, pero escarpada siempre, detrás de la cual, a oriente, extiéndese el desierto, cuya entrada vigilan de trecho en trecho, como centinelas, una que otra palmera desmedrada, algún higuera nervuda y enana, y los toñuces, siempre coposos y frágiles. Ondea en el terreno la hierba del alacrán, verde y jugosa al nacer, quebradiza en sus mejores días, y en la vejez, bermeja como sangre de buey. En el fondo del desierto, como si temieran su silenciosa aridez, las palmeras únense en pequeños grupos, tal como hacen los peregrinos al cruzarlo y ante el peligro los hombres. Siguiendo el camino, divísase en la costa, en la borrosa y vibrante vaguedad marina, San Andrés de los Pescadores, la aldea de sencillas gentes, que eleva sus casuchas entre la rumorosa orilla y el estéril desierto. Allí, las palmeras se multiplican y la ciguera es tan sombra a los hogares, tan plácida y fresca, que parece que no fueran malditas del buen Dios, o que su maldición hubiera caducado, que bastante castigo recibió la que sostuvo en sus ramas al traidor, y todas sus flores dan frutos que al madurar revientan. En tan peregrina aldea de caprichoso plano, levántanse las casuchas de frágil caña y estera leve, junto a las palmeras que a la puerta vigilan. limpia y brillante, reposando en la arena blanca sus caderas amplias, duerme a la puerta el bote pescador. Con sus velas plegadas, sus remos tendidos como tranquilos brazos que descansan, entre los cuales yacen con su muda y simbólica majestad el timón gracil, la calabaza que achica el agua mar afuera y las hogas retorcidas como serpientes que duermen. Cubre piadosamente la pequeña nave, cual blanca mantilla, la pescadora red circundada decaireles de liviano corcho. En las horas del mediodía, cuando el aire en la sombra invita al sueño junto a la nave, deje la red del pescador a vuelo. Sus toscos dedos añudan el hino que ha de enredar al sorprendido pez. Raspa a la abuela el plateado lomo de los que en la víspera trajo la nave. Saltan al sol como chispas las escamas y el perro husmea en los despojos. Al lado, en el corral que cerca enormes huesos de ballenas, trepan los chiquillos desnudos sobre el asno pensativo. O se tuestan al sol en la orilla mientras bajo la ramada el más fuerte pule un remo. La moza, fresca y ágil, saca agua del pozuelo y las gaviotas, alborozadas, recorren la mansión humilde dando gritos extraños. Junto al bote duerme el hombre del mar, el fuerte mancebo, embriagado por la brisa caliente y por la tibia emanación de la arena, su dulce sueño de justo, con el pantalón corto, las musculosas pantorrillas cruzadas y en cuyos duros pies de redondos dedos piérdense, como escamas, las diminutas uñas. La cara tostada por el aire y el sol, la boca entreabierta que deja pasar la respiración tranquila y el fuerte pecho desnudo que se levanta rítmicamente con el ritmo de la vida, el más armonioso que Dios ha puesto sobre el mundo. Por las calles no transitan al mediodía las personas y nada turba la paz de aquella aldea cuyos habitantes no son más numerosos que los dátiles de sus veinte palmeras. Iglesia ni cura habían, en mi tiempo, las gentes de San Andrés. Los domingos, al claría del alba, iban al puerto con los fumentos cargados de corvinas frescas y luego, en la capilla, cumplían con Dios. Buenas gentes, de dulces rostros, tranquilo mirar, morigueradas y sencillas, indios de la más pura cepa, descendientes remotos y ciertos de los hijos del sol. Cruzaban a pie todos los caminos, como en la edad feliz del inca. Atravesaban en caravana inmensa la costa para llegar al templo y oráculo del buen Pachacamac, con la ofrenda en la alforja, la pregunta en la memoria y la fe en el sencillo espíritu. Jamás, riña alguna, manchó sus claros anales, morales y austeros, labios de marido, besaron siempre labios de esposa, y el amor, fuente inagotable de odios y maldecires, era, entre ellos, tan normal y apacible como el agua de sus pozos. De fuertes padres nacían cinco madronas, rozagantes muchachos, en cuyos miembros la piel hacía gruesas arrugas. Aires marinos enchían sus pulmones y crecían sobre la arena caldeada, bajo el sol ubérrimo, hasta que aprendían a lanzarse al mar y a manejar los botes de piquete que zozobrando en las olas les enseñaban a domeñar la marina furia. Maltones musculosos, inocentes y buenos, pasaban su juventud hasta que el cura de Pisco unía a las parejas que formaban un nuevo nido, compraban un asno y se lanzaban a la felicidad, mientras las tortugas, centenarias del hogar paterno, veían desenvolverse impasibles las horas, filosóficas, cansadas y pesimistas, mirando con llorosos ojos desde la playa, el mar, al cual no intentaban volver nunca, y al crepúsculo de cada día, lloraban, lloraban, pero hundido al sol metían la cabeza bajo la concha poliédrica y dejaban pasar la vida llenas de experiencia sin fe, lamentándose siempre del perenemal, pero inactivas, inmóviles, infecundas y solas. Fin de sección 3 Grabado por Kendall Regans Sección 4 de El Caballero Carmelo de Abrambaldelomar Pinto Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Kendall Regans Esbelto, magro, musculoso y áustero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente, agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasol, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro. Las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escama, parecían las de un armado caballero medieval. Una tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés, el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Molestose mi padre, cambiaronse frases y apuestas, y aceptó. Dentro de un mes, toparía el carmelo con el ají seco de otro aficionado, famoso gallo vencedor como el nuestro en muchas lides singulares. Nosotros recibimos la noticia con un profundo dolor. El carmelo iría a un combate y a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Hacía ya tres años que estaba en casa. Había él envejecido mientras crecíamos nosotros. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? Llegó el terrible día. Todos en casa estábamos tristes. Un hombre había venido seis días seguidos a preparar el carmelo. A nosotros ya no nos permitían ni verlo. El día de julio por la tarde vino el preparador y de una caja llena de algodones sacó una media luna de acero con unas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. Un hombre la limpiaba probándola en la uña delante de mi padre. A los pocos minutos en silencio con una calma trágica sacaron al gallo que el hombre cargó en sus brazos como a un niño. Un criado llevaba la cuchilla y mis dos hermanos lo acompañaron. ¡Qué crueldad! Dijo mi madre. Lloraban mis hermanas. La más pequeña, Jesús, me dijo en secreto antes de salir. Oye, anda junto con él. Cuídalo, pobrecito. Llevose la mano a los ojos, echose a llorar y yo salí precipitadamente y hubo de correr unas cuadras para poder alcanzarlos. Llegamos a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta. Banderas peruanas agitabanse sobre las casas por el Día de la Patria, que allí sabían celebrar con una gran jugada de gallos a la que solían ir todos los hacendados y ricos hombres del valle. En Ventorrillos, a cuya entrada había arcos de sauce envueltos en colgaduras y de los cuales pendían alegres quitasueños de cristal, vendían chicha de bonito, butifarras, pescado fresco asado en brasas y anegado en cebollones y vinagres. El pueblo los invadía, parlanchín y endomingado con sus mejores trajes. Los hombres de mar lucían camisetas nuevas de horizontales franjas rojas y blancas, sombreros de junco, alpargatas y pañuelos añadidos al cuello. Nos encaminamos a la cancha. Una frondocillera daba acceso al circo bajo sus ramas enarcadas. Mi padre, rodeado de algunos amigos, se instaló. Al frente estaba el juez y a su derecha el dueño del paladín Ajiseco. Sonó una campanilla, acomodáronse las gentes y empezó la fiesta. Salieron por lugares opuestos dos hombres, llevando cada uno un gallo. Lanzáronlos al ruedo con singular ademán. Brillaron las cuchillas, miráronse los adversarios. Dos gallos de débil contextura y uno de ellos cantó. Colérico respondió el otro echándose al medio del circo. Miráronse fijamente, alargaron los cuellos, erizadas las plumas y se acometieron. Hubo ruido de alas, plumas que volaron, gritos de la muchedumbre y a los pocos segundos de jadiante lucha cayó uno de ellos. Su cabecita afilada y roja besó el suelo y la voz del juez. —¡Ha enterrado el pico, señores! Batió las alas el vencedor, aplaudió la multitud enardecida y ambos gallos, sangrando, fueron sacados del ruedo. La primera jornada había terminado. Ahora entraba el nuestro, el caballero Carmelo. Un rumor de expectación vibró en el circo. —¡El ajiseco y el Carmelo! —¡Cien soles de apuesta! Sonó la campanilla del juez y yo empecé a temblar. En medio de la expectación general salieron los dos hombres, cada uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a los dos rivales. Nuestro Carmelo, al lado del otro, era un gallo viejo y achacoso. Todos apostaban al enemigo como un augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó aficionado que anunciara el triunfo del Carmelo, pero la mayoría de las apuestas favorecía al adversario. Una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentoriamente. El otro, que en verdad no parecía ser un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes con humanas, miraba con desprecio a nuestro gallo y se paseaba como dueño de la cancha. Enardeciéronse los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron sus erizados cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El ajiseco dio la primera embestida, entablóse la lucha. Las gentes presenciaban en silencio la singular batalla, y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro paladín. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidó a poner las patas armadas en el enemigo pecho, jamás picaba a su adversario, que tal cosa es cobardía, mientras que éste, bravo con inesio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. Jadeantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, más parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzaronse nuevas apuestas en favor del ajiseco, y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordóse de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Levantóse éste, y la lucha fue cruel e indecisa. Por fin una herida grave hizo caer al Carmelo. Jadeante. ¡Bravo! ¡Bravo el ajiseco! gritaron sus partidarios, creyendo ganada la prueba. Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones, dijo, Todavía no ha enterrado el pico, señores. En efecto, incorporóse el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje entre los gallos de Cáucato. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo que se desangraba, se dejó caer, después que la Giseco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada y un clamor incesante se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo y como esa era la jugada más interesante, se retiraron del circo, mientras resonaba un grito entusiasta. ¡Viva el Carmelo! Yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa, atravesando por la orilla del mar el pesado camino y soplando aguardiente bajo las alas del triunfador que desfallecía. El caballero Carmelo dio toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba en la casa. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojos granos de granada. De pronto, el gallo se incorporó. Caía en la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del carpúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó debilmente las alas y estuvo un largo rato en la contemplación del cielo. Luego, abrió nerviosamente las alas de oro, enseñorióse y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho, tembló, desplomóse, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos, mirándonos amoroso, expiró apaciblemente. Echamos a llorar. Fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Sombría fue la comida aquella noche. Mi madre no dijo una sola palabra y bajo la luz amarillenta del lamparín todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo Valle de Cáucatón. Fin de Sección 5 Grabado por Kendall Regans Fin del Caballero Carmelo de Abram Valdelomar Pinto Gracias por ver el video.